¡Mira! ¡Mira! Aquí en la inundación Hay cosas, ¿no? O ven Ya, listo ¡Mira! ¡Suscríbete! ¡La inundación! ¡La inundación! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Dora también! ¡Col cierto cien! ¡Vamos! 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 ¡Nos han abrido el cálido, pero no hay que deseen, no hay nada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, hasta el auditorio está bien inundado. ¿Qué cosas, no? Vean nada más. ¡Hermoso! ¡Qué hermoso! ¿Qué cosas, no? ¿Qué opinas de eso? No, pues aquí como podemos ver, está inundado el auditorio y ya podemos ver que es piscina esta madre. Vean las instalaciones. Vean qué eficientes son para cualquier tipo de desastre. Ahí se ve la inmersión que está inundada. No lo pudiste haber dicho mejor. ¡Bueno, es un salto!